El Club Deportivo San Roque ha dado un comprometido paso atrás en su lucha por la supervivencia en División Donor Andaluza tras perder 2-0 en la jornada de este domingo en Torre Blanca ante un rival directo por el mismo propósito, un tempranero tanto de Bellido al inicio del partido y otro de Mario Sanz en el 67 dieron los tres puntos en juego al conjunto sevillano. En los caños de Torre Blanca, Sevilla, se jugaban mucho en uno de los duelos por la supervivencia el conjunto de José Antonio Lara y el Club Deportivo San Roque de Mariano Marco, que encajó muy pronto el primero de los dos tantos del encuentro. A pesar del cate, los sanroqueños se colocan decimoterceros, tienen un punto de renta sobre la zona de descenso que generó otra tarde de domingo intensa, electrizante, sin descanso y con pocas certezas. Por otro lado, cabe reseñar que todos los equipos disfrutarán de dos semanas de descanso, un parón en la competición que viene muy bien a cada uno de ellos, a los 18 que compone el grupo primero en División de Honor Andaluza. Para el Club Deportivo San Roque es vital porque dará tiempo suficiente para recuperar a varios de los jugadores tocados.